Es el 28 de agosto, las 12 sonando están, que en las torres de mi pueblo, el alma se escucha ya, entre ruedas de cuentes que suenan al estallar, anuncian con alegría, la trasvierta patrónal. ¡Gracias! ¡En donde hayan las colores, ruedas de cuentes y salomas! Desde la Sierra Punt, Puntamilla de Guerrero, traemos nuestra fiesta nacional con la supervivencia en honor a Tepatronos, virgen de la dignidad, nuestros padres de chilena, y orgullosos, mostramos al mundo el único carnaval considerado patrimonio cultural en materiales representados con sus tres puntantes. Puntamilla de espera con los brazos abiertos. ¡Que viva la Belaguerza! ¡Que viva Joseca! ¡Que viva Puntamilla, señores! 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 Este sobrito de ti, es hermoso de verdad Pues parece un nacimiento de la corrupción celestial Este sobrito de ti, es hermoso de verdad Pues parece un nacimiento de la corrupción celestial No te quiero para novia, te quiero para mujer Piénselo bien amorcito, dímelo que vas a hacer Piénselo bien amorcito, dímelo que vas a hacer Piénselo bien amorcito, dímelo que vas a hacer Arriba punta querido, te ha cantado bojaqueño 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 Toma punta querido, te ha cantado bojaño Ahí viene el macho matrero Vendido con chasadera Y tu careta de cuero Y arroja la mascarita Para que al llegar la hora Te pone la marconita El macho rinca y gallera Me sigue en el otro abierto Superberto Este viejo formado Que es padre de las parejas Lleva un camino quebrado Pues el viejo descuidado Por confiado y bailador Le cogieron el mandado Y el macho rompo y ferrero Por un ser ricanto tronca Le quitaron los confiados Y el macho rompo y vegetables ¡Gracias! ¡Aguanta! ¡Para no dejar de extirme de nuestra fantástica raza! ¡Desde la tenis de comoda, nuestra gente siempre lanza! ¡Canciones brazos de banda y caminas de color! ¡Con una piel engañada y piflados de carbón! ¡La mujer angular y garrida de Orón Coelho y Cococlo! ¡Es la mujer de Izquierda! ¡La de Caminar Gargoso! Música 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 Son el carnaval de Puzla Son los que encargan la misa Llevando a pensar en cultura El miércoles de ceniza Música Música Luzes vestidos de pancha Con lajes de trabarario Corona Cabezas blancas Del viejo Música Música La tambora de los castillos A venida en la oración Hay un extra sin encuesta Hay grito Hay emoción Música 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 Contaños de Buchicata Si se cubran hasta la vida Para ver que se vengan Y en el primer parpadeo El video está probado Y los dos das el padrón Y el del arte El voz de Kano Y así Seguirá la fiesta Tan sublime Y singular Contra Villa de Guerrero Que más te puedo cantar Recibe su vida en prenda Y ver los que son los dos Obedar que a su gran venta Vendemos la misión ¡Viva Pucca! ¡Viva Pucca! ¡Viva Pucca! Viva Pucca! ¡Viva 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 Pucca! ¡Messi Mutla, regadero! ¡Platonia de las Mentejas! ¡Y que vivan Mutla, señores! ¡Para Pinter! ¡Para Pinter!